...de personas de las organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de Jaina protestaron en las calles y reclamó del cierre de la fábrica recicladora de baterías verde Eco Reciclaje. Comunitarios tomaron la venida doctor José Francisco Peña Gómez y otras vías también céntricas exigiendo el cierre de la compañía debido al alto nivel de contaminación que produce y porque así lo determinó una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué tiene que ver con contaminación? Acaba de decirle al mundo de que el plomo no contamina. ¿Tendrá algún negocio con Beri? ¿Qué dice Ito Bisonó? ¿Hasta cuándo te va a estar burlando de República Dominicana, Ito? ¡Hito, no negocé la salud de Jaina! Denunciaron que los habitantes en el barrio Los Desamparados, en el referido municipio, conviven con un exceso de plomo en la sangre equivalente al doble de lo permitido por las leyes del país.